Luego de seis días desde su comienzo, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato continúa con numerosas actividades para el público de todas las edades. Tal es el caso de Niños en Acción, un programa que busca la inclusión y el compromiso social a través del cine como un instrumento formativo. El cine representa una actividad de diversión que incrementa el interés y la participación de los niños. A la par, se convierte en un medio para generar conocimiento que beneficie el desarrollo de sus capacidades creativas, cognoscitivas, artísticas y expresivas, así lo aseguró el festival. Héroes, La Pureza y Pixis son algunos de los cortometrajes exhibidos en este programa. Además de las proyecciones, Niños en Acción imparte talleres mediante los cuales se da a conocer el proceso artístico del cine, por ejemplo, de las técnicas de animación, la creación de historias y el stop motion. Con información de Carla Díaz, Notimex.